¿Qué pasa cuando vas al gimnasio y te toca hacer piernas? Me ve las piernas, no puedo correr en la bici, me vele todo Piensa que te fueran metido un pinche palazo en la puta pierna, no mami, vele hasta la madre O piensa que te fueran cogido una putiza anoche, una pinche vieja y te fuera dejado tres días inválido Bueno, también pasa eso, pero no mami, no mami, por favor, coach, no se pasen de lanzadas, no mami